Buenos días, buenas tardes, buenas noches, no os voy a poner otra nueva canción de tiburón, ¿vale? Al principio, dos segundos, ta-na, dos segundos silencio, un segundo, ta-na, medio segundo, ta-na, cuarto segundo, ta-na. Entonces tú ahí, lo que estás indicando con la música, John William, el compositor, intenta indicar, acompañar la imagen de acercamiento, ¿vale? Cada vez está más cerca del objetivo. ¿Cómo se hace eso? Primero, esto ya me vale para el programa que quiero hacer. Entonces tengo dos opciones, o copiarlo entero y escribirlo otra vez, o copiarlo y pegarlo. Yo opto por guardar como, no, mejor todavía. Y le pones otro nombre, este es el 05-les-tiburón. Y ya está, y no tiene que escribirlo otra vez. A ver, un ejemplo. Un ejemplo. Yo le escribí una carta a mi tutoría, cada uno con consejo para el segundo trimestre. ¿Qué hice? ¿Copiar texto 30 veces? No. Copiaba, le cambiaba dos o tres cosas ya cada uno y le daba archivo guardar como, Juanito. Archivo guardar como, mariquita. Archivo guardar como, no sé qué, de que te ríes. Ah, que dice... Bueno, el tiburón era... Crea una variable que se vaya a más tiempo, que es igual a dos mil. Ahora voy a poner un par de leves a los dos, por jugar y daros con la manita y hablar mientras estáis. Vale, vale. Vale, vale. Estoy grabando, ¿vale? No sube, te callas ya, estás quieto. Do. No. While. Abro paréntesis. Tiempo sea mayor o igual que 250. Abro llave, cierro llave. Pregúntale a Bruce Lee. Vamos a ver. La llave es que depende del teclado. Yo, por ejemplo, en este lo tengo en ALGR y está la P y las dos teclas que están... No, no. Está la EÑE y las dos teclas que están en la derecha de la EÑE. En el portátil este también es así, pero en el tuyo no lo sé. Bueno, ya. Introducir. Vamos a ver. ¿Qué me falta aquí? Pues que el tiempo no sea siempre un segundo, que el tiempo sea tiempo, el tiempo que yo le dé. Me he equivocado. Borro. Tú te equivocas mucho, profe. Por supuesto. Es que es muy fácil equivocarse. Y hay que corregir. Y ahora, para que el tiempo vaya bajando cada vez, cada vez que dé una vuelta le digo, tiempo, divídete entre dos. Esto se lo ponía el de matemáticas. ¿Vale? Voy a ver si funciona. Verify. Antes de grabarlo le tenéis que dar verify. Ahora sí, ¿no? Me va a enterrarme. Tiene falta una llave. Pero porque me... La falta una llave aquí, ¿vale? ¿A dónde? La guarda con otro nombre. Lo voy a subir, ¿vale? Venga. Ya. A ver. Tan, 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 tan. Pero va muy rápido. Solo lo hace cuatro veces. Un poquito, pero algo hace. Por lo menos se nota que al principio tarda más y luego va más lento. Voy a dejar el código ahí. Y vamos a probarlo y nos vamos, ¿vale? Hoy no habéis estado tan mal. No me puedo quejar de ustedes. Teniendo en cuenta lo que tenemos al lado. Os fue. Te voy a poner un par, ¿eh? Jamal. Hay un dicho que tan es uno como el otro. Bueno, pues es que tú, si ves a alguien que te está hablando, tú dices, y yo, déjame que eres muy pesado. Ya está. Que era lo que yo hacía. En clase. Bueno, pues se va. Bueno, pues se va. Bueno, pues se va. Bueno, pues se va. Bueno, pues se va.